Escándalos de la familia Petro con carteles de la droga Colombia camino a ser un narcoestado bajo el gobierno de Petro Columna Orlando Vendaño para la Gaceta.es Nada de lo que aquí escriba debería sorprender a alguien A menos que usted sea muy ingenuo, claro Pero Colombia va bien convertirse en un narcoestado Puro y duro, de la mano del presidente Gustavo Petro La última gran revelación de la revista Semana Solo confirma en mano de quien están los colombianos En una entrevista la periodista Vicky Ávila La ex esposa del hijo mayor de Gustavo Petro Confesó que al entonces pareja Varios apos del narcotráfico le habían dado millones de pesos para la campaña En la entrevista la mujer que estuvo hasta hace poco emparejada con Nicolás Petro Dio detalles de cómo los narcos le daban dinero, camionetas y protección al hijo del presidente A cambio de favores Supuestamente, asegura la mujer Ni un centavo de esos millones que dieron los narcos para la campaña de Petro Realmente llegó Aparentemente el hijito del presidente se embolsilló toda la plata Y hoy anda por las calles de Barranquilla en camioneta regalada Que ha aparecido en escándalos similares es Juan Fernando Petro El hermanito del presidente En Medellín se reunió con un grupo de criminales a pocos días de la segunda vuelta presidencial el año pasado Y aparentemente también le ha recibido plata a cuanto ladrón o narco conozco Según reveló Caracol, un medio bastante izquierdoso da cabe acotar El hermano del presidente se encontró con 18 personas En un famoso restaurante a las afueras de Medellín Que llegaron al lugar completamente armados con gafas y pelucas tratando de ocultar su identidad El establecimiento no estaba prestando servicios al público en el momento en que tuvo lugar la referida reunión Las cámaras de seguridad se habrían apagado previo al encuentro Y el consumo se habría pagado en efectivo para no dejar trato alguno Reveló Caracol Juan Fernando por cierto fue el mismo hermano del presidente que En plena campaña presidencial Hizo una visita de negocios a la cárcel de la picota Donde pagan su condena a todos los narcos y corruptos de Colombia Aparentemente para apreciarles Darío sacando de apoyo a Gustavo Bueno, esa es, colombianos, es su familia presidencial Que vergüenza Uno, el hermanito El otro, el hijito Eh, imagínese Con todas las candidas del mundo Que el presidente sea, en cambio, impoluto Que su raíz lo evite tocar dinero manchado de coca o sangre Y que esté indignado con lo que hace su vástago y el hermano Siendo así, yace un escándalo que lo debería sepultar Porque su familia habla mucho de los valores y principios que lo rodean Pero el plan Petro es el villano Pero claro, aquí no hay ingenuidad Y sabemos que el presidente no debe ser muy ajeno a esos ademanes delincuenciales Recordar que Gustavo Petro militó en un grupo terrorista y narco El M-19 Culpable de uno de los mayores atentados de la historia de Colombia Petro también tuvo su escándalo de corrupción Con la aparición de un video recibiendo pasos de billetes de un exfuncionario de la alcaldía de Bogotá No solo la familia presidencial da avisos de lo que viene para Colombia La extrema y repelente simpatía de Petro con Nicolás Maduro El narcotirador más narco de toda narcoamérica Asoma la consolidación de un narcoeje al norte de Sudamérica La había pasos duros en esa dirección La restitución de relaciones, las visitas y cooperación entre ambas cancillerías Y los talios encuentros entre Petro y Maduro Avimentan el camino hacia la Gran Mar de Italia Una bendición de la Gran Colombia Pero con mucha culpa